Ciao, yo soy Joacu de Sotavento, yo soy mexicano y ahora habito Madrid y trabajo en las artes visivas e interativas y también soy un recercador del arte multimedial. Ahora trabajo en una investigación que explora la conexión del cuerpo, la tecnología y la tecnología en la performance. He creado un dispositivo llamado Holkinator, que es una interfacha corporal que permite controlar la música y el vídeo. Pero esta interfacha no es solamente como un mini-controller, es un colaborador y una colaboradora. Es una conexión con el computador, es una forma de conversar con la tecnología y es una forma de hacer una investigación sobre la performance a través de la tecnología. Ahora trabajo en la Universidad de Madrid en un proyecto de investigación llamado Body in Transit, donde estudiamos la percepción del propio cuerpo a través del suono. Yo, en particular, construyo este tipo de interfaces sensoriales para estudiar cómo se transforma esta percepción de la propia imagen a través del suono interattivo. Y también hay diversos estimulos que se hacen en el cuerpo, como vibraciones, presiones corporales y otras cosas. Yo exploro diversas tecnologías porque una cosa que me interesan mucho, es entender cómo la tecnología transforma el propio acto de creación. Y usar una tecnología o otra tecnología transforma en la expresión propia de la persona y también la forma del público de percibirla. Yo y también los mis colaboradores, porque intento trabajar juntos con otras personas de diversas disciplinas. Nosotros nos interesa entender cómo crear una narrativa, una narrativa, una dramaturgia decolonial, una dramaturgia que reflete, que reflete, que reflete, que reflete, que reflete sobre la presencia de un otro, un otro, un otro, una otra realidad. Y también nos interesa, que reflete, que reflete, que reflete, que reflete, que reflete, que reflete en la vida más fácil, que reflete en la vida más difícil, no difícil, pero compleja, en el sentido que esta complejidad te hace llegar a la necesidad de ser más creativo, más creativo, y por eso yo y mis colaboradores construimos y hacemos este tipo de tecnología de suavemente. Mi investigación corporal es una investigación que parte de las artes marciales. Yo practico diversos estilos de Kung Fu desde más de 18 años y desde este punto he comenzado mi investigación performativa. Es una cosa que está siempre presente pero que se ha transformado en el tiempo porque he aprendido muchas cosas de muchos artistas con los que he trabajado, artistas performativos y también de otras disciplinas. He aprendido mucho con los científicos con los que no he trabajado en estos años. He trabajado en México en un laboratorio de robotica, ahora en este laboratorio de percepción corporal y el suono interáctivo y el suono interáctivo. He realizado el doctorado donde he desarrollado y desarrollado esta interfacción de Joaquinator. y quiero continuar esta investigación performativa y tecnológica en un confronto directo con el cuerpo. Porque para mí es una cosa fundamental el cuerpo donde está todo, donde está todo concentrado. Porque nosotros somos cuerpos. En el futuro yo quiero continuar esta investigación devolviendo este tipo de interfacción interativa como una especie de instrumentos que los instrumentos eléctronicos que hacen de manera artesanal. Porque haciendo estos instrumentos, estos instrumentos creativos con los cuales se puede intervenir en el proceso creativo, es una forma propia de tener la oportunidad de formar una especie de desobediencia sobre la tecnología, que es un área que ahora toca casi toda la vida de todo el mundo, de forma directa o indirecta. Y así es una especie de desobediencia sobre la tecnología. Yo creo que se puede hacer una pequeña diferencia con este especie de desobediencia tecnológica. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al Festival! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al Festival! ¡Has esperto un momento! ¡Bueno! ¡Es un momento! ¡Gracias a todos!